Diego, ¿cómo le transmiten ustedes al resto de los uruguayos este planteo que están haciendo cuando desde el gobierno se dice bueno, es una obra fundamental para el futuro del país? De esto va a depender mucho el desarrollo del propio Uruguay dentro de unos años. ¿Cómo se defiende eso? ¿Qué discurso se utiliza? Y nosotros básicamente nos centramos en el discurso sobre la localización de la regasificadora porque vemos que el territorio no es aislado y es algo integral. ¿Por qué decimos esto? Nosotros de los impactos graves que vemos es que no hay garantías de que hayan cosas como, por ejemplo, el estudio de sedimento que la empresa realiza sobre el dragado que se va a realizar es sobre el colector del saneamiento. O sea, toman el estudio que se hizo para el colector del saneamiento 4 en la zona oeste de Montevideo y lo utilizan como referencia cuando la zona de la regasificadora es una zona mucho más amplia y mucho más profunda del dragado. Entonces, ¿qué riesgo corremos por este estudio precario y este estudio que no da garantía? Corremos el riesgo de que ese sedimento hayan metales pesados como plomo, mercurio... Se dice pérdida de arenas en las playas, afectar la fauna también que es de la zona. Y estos metales pueden contaminar las playas con plomo. Entonces, ya tenemos el ejemplo claro de la teja de la situación de la contaminación del plomo y la enfermedad de la plombemia, que es un envenenamiento. No es para tomar por apuro y para firmar y para acelerar el proyecto sin hacer un estudio serio que realmente nos dé garantía que no se va a contaminar a nuestras comunidades. Nos quedan unos minutitos nada más. Rubén, contame, hoy hay una versión, creo que la publicó el diario El País, diciendo que los vecinos pueden llevar el tema a la justicia. ¿Eso es así? Contame que... Sí, nosotros cuando, digamos, contratamos abogados para que nos acompañaran en este proceso, eso está dentro de las posibilidades, ¿no? Hay que esperar la resolución, obviamente, de Dinama y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Territorial. Y se iniciarán las acciones que correspondan. Porque, bueno, y ya ahí hay muchísimas cosas que se están anotando de este proceso, ¿no? Digo, varias fallas que tiene este proceso, pero en varias dimensiones. Todas van saliendo con el transcurso de los días. Pero está esa posibilización de la mesa, ¿seguro? Sí, sí, esa y otras, pero la información permanente, ¿no? La información es una cosa muy importante para los vecinos que viven, sobre todo. Los vecinos informados empiezan a ver cosas que hasta ahora no se han visto, empiezan a verse nuevas cosas, nuevas dimensiones, y esto será unas más, otras menos, esta razón para pasar a la justicia y para denunciarlas y para exigir legalidad, ¿no? Yo les agradezco a los dos que hayan venido, por lo menos presentamos el tema sobre la mesa y vamos a tener posibilidades de seguir conversando porque es un tema que seguramente va a haber para largo, ¿eh? Bueno. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. ¡Gracias!